Agosto es el mes aniversario del Colegio Yapeyú. Conversamos ahora con el ingeniero César Augusto Fernández. Y en realidad altamente positivo. Ya andamos por cerca de los 20 años, 19 en rigor, siempre con el apoyo de ustedes, difundiendo lo que hacemos. Así que ya mucho se ha caminado. Parece lejano el tiempo aquel del año 90 en el cual empezamos. Bueno, me acuerdo cuando difundíamos el crecimiento explosivo de la demanda que tuvo la propuesta del Colegio Yapeyú, que llegó a su tope operativo de mil alumnos en tres años. Pero eso ya quedó allá por el 93. Después también nos acompañaron cuando hubo que generar una infraestructura acorde a la calidad del servicio que se pretendía dar con la inauguración de este edificio en la calle San Juan. Eso fue por el 94. En el 95 estuvimos en la inauguración del Complejo Deportivo y Ecológico de la Avenida Maipú. Y después siempre estuvieron con nosotros en diferentes propuestas o con las sucesivas renovaciones tecnológicas. Y ahora ya cerca de los 20 años, en un agosto atípico, donde si algo no abunda en esta actividad es la rutina, veníamos aparentemente con un año planificado y en marcha, pero la emergencia sanitaria hizo rever varias cosas. Si bien la informática fue siempre un puntal de la institución y el blog del colegio existe hace varios años, nunca se lo usó tanto como ahora, lo cual integró más a la comunidad educativa toda, ya que no se limitaba a que los profesores manden mail y reciban respuestas, sino que la intranet y sus derivados se usó de una manera abundante, integrando a padres y abuelos con sus hijos en la resolución de todo tipo de cosas. Seguramente esta revisión de cosas que ha ocurrido durante este año implica nuevas actividades para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es que en realidad sí, porque ya habiendo transcurrido la historia como transcurrió, estamos tratando de optimizar nuestro trabajo de tal forma que los chicos reciban más y mejor lo que se pretende darles, confianza de los padres mediante. Entonces se trabaja permanentemente entre la articulación de jardín con primaria, de primaria con secundaria, de secundaria con la universidad, donde realmente allí está nuestro control de calidad. Porque mucho podemos hablar por estos micrófonos o escribir en los diarios, pero realmente cómo les va a los chicos en la vida universitaria o laboral, aquellos que optan por ese camino, es la pauta del resultado del trabajo de todos los años anteriores. ¿Esta es la promoción número cuánto que se recibe que egresa del colegio? Y alrededor de la, no quiero mentirles, pero creo que 15 o 16, hay más de 800 egresados que justamente el sábado pasado se reencontraron muchos en el campo deportivo. ya nos llena de orgullo que muchos tienen sus hijos aquí, así que estamos en el camino de seguir andando.